El Ramada Panamá Centro ofrece alojamiento en la ciudad de Panamá, además de conexión wifi gratuita, restaurante y piscina al aire libre. El establecimiento alberga un bar. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado y cafetera. También incluyen baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, además de televisión de pantalla plana con canales por cable. La recepción del establecimiento está abierta a las 24 horas. El Ramada Panamá Centro se halla a 1,9 kilómetros del Parque Nacional Metropolitano y a 3,8 kilómetros del Museo del Canal de Panamá. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com